Y en Kine, siempre, siempre hacemos un homenaje pero presencial, además del virtual, ¿no es cierto?, de este documento maravilloso, hacemos un homenaje presencial. Tomamos una de las canciones emblemáticas del grupo homenajeado Zapache, hoy día se llama La Imaginación, que va a ser versionada por distintos músicos de Kine, son todos músicos de los distintos grupos, vemos amigos de Huachuy, de Peutufe, de Aguarela, felicitaciones a otros fiestas, Peutufe, y bajo la dirección del maestro José Manuel Castro, y el señor Peutufe, vamos a escuchar, especialmente dedicada a ustedes, a la primera fila, La Imaginación. Con la imaginación, ayúdame a viajar, iremos súper lejos, por aquí y por allá. Con la imaginación, imagíname tú, recorremos desde oeste, el norte y el sur. Con la imaginación, damos un salto, al cielo muy arriba, al mar muy abajo. Con la imaginación, ayúdame a viajar, iremos súper lejos, por aquí y por allá. Con la imaginación, ayúdame a viajar, iremos súper lejos, por aquí y por allá. Con la imaginación, ayúdame a viajar, iremos súper lejos, por aquí y por allá. Con la imaginación, ayúdame a viajar, iremos súper lejos, por aquí y por allá. Con la imaginación, imagíname tú, recorremos desde oeste, el norte y el sur. Con la imaginación, ayúdame a viajar, iremos súper lejos, por aquí y por allá. Con la imaginación, ayúdame a viajar, iremos súper lejos, por aquí y por allá. Con la imaginación, ayúdame a viajar, iremos súper lejos, por aquí y por allá. Con la imaginación, ayúdame a viajar, iremos súper lejos, por aquí y por allá. Con la imaginación, imagíname tú, recorremos desde oeste, el norte y el sur. Con la imaginación, ayúdame a viajar, iremos súper lejos, por aquí y por allá. Con la imaginación, ayúdame a viajar, iremos súper lejos, por aquí y por allá. ¡Gracias! ¡Gracias!